Martínez, por otro lado, después de ser campeón en 2019 con usted al frente, el conjunto de Washington, uno de esos miembros del conjunto era Juan Soto. ¿Usted cree que Juan Soto tomar la decisión de irse a otra parte fue un error de parte de él? No, o sea, para nosotros, nosotros lo que teníamos aquí, fue una decisión de él y de la gente de él, pero para nosotros fuimos muchos peloteros jóvenes que nos están ayudando ahora. ¿Usted cree que fue una gran oferta que se le ofreció? Sí, fue muy gran, muy gran, fue mucho dinero, pero, o sea, él tiene que hacerle una decisión, él lo hizo, y, o sea, me da pena porque él es uno de los favoritos míos, pero, o sea, va a jugar, tú nunca sabes lo que va a pasar en dos años más, si es free agent, si San Diego lo va a ofrecer, un contrato grande. ¿Usted cree que fue un error? No, yo creo que no, o sea, es una decisión que tiene que tener con él, la familia y la gente. ¿Usted cree que por el potencial de pelotero que es, con la herramienta que tiene, puede conseguir un contrato más grande que lo que le ofrecieron los nacionales? De verdad, en este momento no sé, pero lo que yo sé es, va a ser un futuro Hall of Famer, o sea, él juega pelota muy bien. Pues muchas gracias y suerte en el futuro. Gracias, gracias.